El mapa, ¿quién está dando un chapuzón? Hola, hola, hola a todos mis seguidores, a David, sobre todo. Saludos a mis seguidores fieles, David y el viejo Jimmy. Es la buena, papá. Bueno, fuímonos pues. ¿Quién dijo miedo después de ahí? Espere que ahí está Giovanni, vean, Giovanni también está ahí. ¿Dónde está? Que no lo veo. Hola, Giovanni, a la izquierda, a la izquierda. Hola, Giovanni. Hola, compañeros. Estoy cuadrando ruta. Ah, pero Giovanni no habla, mano. Ya yo me iba ahí, mano. Giovanni, ya yo me iba ahí porque no había dicho nada, mano. No, no, acabé de entrar acá, acabé de entrar, sino que es que me tocó entrar ya, Fanny. RR, ¿estás en Discord? Mire, ahí lo tengo encerrado. Ese no se va. Sí, estoy acá en Discord. No, espere que igual a mí me toca aquí parar donde el vigilante, que ya me hizo la seña. Que le dejara aquí para el pollo. ¿Soperte una carretita de reversa aquí para allá, pues? Sí, sí, déjale, déjale para el pollo. Ya el vigilante me dijo, hey, ¿qué? Tírate la liga ahí para el pollo y la Coca-Cola. Ahí aquí. ¿Soperte una carretita ahí para atrás? Ya voy, no, marica, voy a parar aquí. No te estoy diciendo que voy a dejarle la liga aquí al vigilante. Ah, bueno. Eh, llave, llavecita. Llegué, llegué. Parece este segundo punto que no lo veo. Dejé la pena, llegué, llegué para tirarle la gasecita. Y es que yo me pierdo también en el mapa de... en ese mapa de acá. Ah, no, pues mío, si no quiere, entonces yo suerte. Yo no lo voy a estar rogando para que reciba la plata. El segundo punto es antes de Colonia por Mangén. Entre Colonia pasamos por Dusselford y pasamos por Duisburgo. Ok. Haciéndose marica y que barriendo ahí, dale, para no recibir billetes. Se lo voy a tirar ahí entre la basura para que... Para que se agacho y lo recoja. De hecho, más bien por dentro de Colonia para salir a la ruta del baneo de Duisburgo y ahí sí salir para allá. ¡Uy, mijo! No, estamos... Está peligroso. Es como peligroso la vaina. Significa peligro eso. Bueno, pues señoras y señores, nos fuimos. ¡Niegro, que esta locura, mano! ¿Ese Miguel qué? Listo, compañero, fuímonos. Ya podemos partir. Dios, Dios. ¿Quién fue de esa vaina, mano? ¡Ojo, que viene Comión de frente! ¡Cococomión de frente! Sí, Miguel, ¿cómo es eso? ¡Gira a la izquierda! Bueno, mi gente, vámonos. Comión de frente, ¡ojo! ¡Hagámosle, hagámosle! Aquí vamos, aquí vamos, gente. Aquí vamos subiendo desde Genoa, Italia. ¿Hacia dónde es que? Osnaburg, Alemania. ¡Salta ahora! Tengo que practicarle el alemán mío. Tengo que practicarle el alemán mío. Tengo que practicarle el alemán mío. ¡Hagále, hagále, Jimmy! Estamos suavecito. Voy a tanquear, oyeron. ¿Eh? ¿Pero por qué, Einer, por qué entras a América? Si estamos hoy en Euro. No sé, es que eso es lo que yo digo. O sea, él no tiene Italia, pero una sede donde arrancamos todos. Pero si el sí tiene Italia. ¿El sí tiene Italia? Sí, claro. ¡Ay, jueguito! ¡Ah, yo no sé! ¡Vayamos! Sorte la caja que ahora me toca más que otra de los puntos. Desde el puerto hasta acá gasté gasolina. Lo voy a reponer. Menos más, ya me lo sé que ya... Bueno, marcamos aquí Turín. Por Verna. A Gabriel le tocó otro color, ¿no? ¿Aquí? Sí, sí. Y aquí... También, en mitad del moco, el otro café. Aquí... Y listo, nos fuimos. Disfruta del viaje. Porque ellos cogieron... Ajá. Ellos cogieron de ahí, de la empresa. Sí. Sí. Gasolina de cara. Ojo, que vienen dos conviones de frente. Ojo, la salida. Vienen E... ¿Qué pasa? Vienen E... Le pregunto a... Le voy a preguntar a Inarque por qué no está en Euro. ¡Soy trabó! ¡Soy trabó! Vienen aposando carreros. Sale una trabada segura. Sí, trabese seguro. Trabese seguro, le di. Esté preparado para girar a la derecha. Gira a la derecha. Gira a la izquierda. Sí, pero ese estudio está bien, no joda. Yo he emprendido, entonces. No, es que ya mirando que para atrás. Claro. Sí, espere que me voy a... Voy a ver. Vaya. Estoy cuadrando los audífonos para cambiar el Discord a la reunión de... Esa, pero eso sí no lo voy a transmitir. Ahorita me muteo. Voy a estar muteado por... Por esa reunión. Por si me toca hablar. Jorge, pongo en una oreja un audífono uno y el otro el otro. Ah, no, sí. No, lo que pasa es que usted no puede estar en dos canales de voz en el Discord. Solo en uno. ¿Quién viene detrás de mí? Yo, pero lejos. Ah, no, Miguel. El si ha pegado es Miguel. Mantenga la distancia, Miguel. Ya. Si va pegado es Miguel. Siempre, siempre la misma de Miguel. Ayer me llevaba con un lag. Ay, papá. Oh, que llegamos aquí al peaje. Ya tan rápido y apenas comenzando. Ya, apenas. Ya apenas ya nos coronaron. Ya quedó la ganancia. Sí, ya apenas ya nos coronaron en el primero. El peaje hay que venderme rosquita con ponimarta. No, mijo. Ya llevamos usted, papi. Ay, como los peajes aquí en Colombia, que tú llegues de una ahí. La papita, la papita, la roquita, la roquita. El agua, el agua, el agua. Espere. Se estrelló. Ah, Eynard dice que es que el euro le está generando mucho lag. Y que entonces, pues, le va a dar duro a la American mientras tanto. ¿Sí me oyeron? No, creo que no me he muteado. Cisa, Cisa. Sí, sí, sí. De cada rato. No hay comentarios al respecto. Ay, ya, ya. Eso es cuestión de decisión personal de él. Sí. No, igual desde que sumé, chévere. Sí, porque así fue el viernes. Él preguntó, ¿hoy es From Outs? Y todos, sí, y se metió a American. Esos viernes de From Outs se les al gusta. Bueno, vamos a ver aquí donde es que es la famosa reunión. Profe, que le quedaba un canal de voz de la empresa. Yo estoy viendo que está la de Picton ahí, y la de otro, no sé qué, Paupli, no sé qué. Sí, toca mirar eso. Ah, aquí está, apuntas. Ponese al canal de voz. Va, Jonathan. Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha. Salga a la derecha. Vaya que le pongan Tommy R. ¿Por qué están callados, hombre? Sí. No sé, pero el profesor motiva a todos. Van como regaños, hombre. Profe, motiva a todos. Ven, Kiko se trae un buen problema. No, toco él. ¿También está acostumbrado a banearnos a Toitico en el Discord? La zona es una extraña en él. Recuerda que aquella vez que duré como tres días que no me hablaba. Gracias. Gracias. ¡Gracias! 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 El cambio 10 no subo muy yo, mi hermano. A 95, cambio 11. Yo voy a 90, cambio 14. Tengo la computadora caliente. No compré el hielo. No, no compré la cubeta de hielo. Vamos a otro peaje. Sé que aún jala el Disney. Ajá, me estoy viendo la serie. Ayer me vi como cuatro capítulos. Uy, pero metieron un montón de gente ahí. No sé, la onda solo eran tres, pero ahí aparece una glenda, no sé quién. Ahora aparecen cinco. Nada, voy a preguntar, porque la onda no era así. Que me tenían que compartir. ¿Qué es eso? Una cuenta compartida. Hay cinco en la cuenta de sabor. Yo tengo una página que genera cuentas, pero son cuentas compartidas. Entonces hay bastante gente. No, es que esa la había, hice un BIM para mí. Pero no sé si el BIM usaron en otro lado, o le siguió el mismo, no sé. Y me quiero una ente. Y he tenido ganas de sacarla, porque esa cuenta era para tres meses. Y con bastante gente ya solo duró un mes. Y yo voy a aprovechar a ver la serie de Wanda esa hasta que cuando se pueda. Ya saben tú, es la Mandalorian, pero me vengué sin cuenta. Ah, y Super Temido que me iba a mandar a ver cómo era. ¿Qué cosa? Lo de los canales. Ah, lo del IPTV. Sí. Mantén tu distancia, Miguel. Te pegaste mucho. No, yo no soy. Bueno, el que esté detrás de mí. Sí, eso es bien. El provee. Distancia, distancia, por favor, distancia. No, te le pegó más. El va con audímonos, no escucha nada. No, pero si debe escuchar. Ya, 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 distancia. Si debe escuchar el radio, si debe escuchar el radio. Por eso le hable por el radio. Claro. Por el discó no nos escucha, pero por el radio sí. Por el radio sí. Continúa a la izquierda. Eh, suave que llegamos a Turino. Suave que llegamos a Turino. No, también lo esperé porque... A menos estoy escuchando por Discord, pero ustedes por Discord no me escuchan a mí. No, nada. No, nada. Hay gente por aquí, hay gente, hay gente. Pero no hay nadie entre nosotros aquí o qué? Sí. Y... ¿Y el Frank? ¿El Frank no se conecta acá? No sé. Semáforo en rojo, ojo. Sí, aquí yo también estoy en semáforo en rojo. Ustedes que tienen el tag, miren si hay alguien conocido aquí. Eh... No. 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 Ninguno. Frank tampoco. Está aquí en Discord, pero tenés el micrófono, entonces no está de verdad. Había uno ahí en Transines y apenas nos vio llegar arrancó. ¿Hay un lag más bueno? Sí, ahí vi. Ajá. Yo la verdad es que no me explico cómo a Miguel Ángel le da lag con ese computador. No, es el internet. Internet, eh. Pero claro, si a usted se le pega la compu, es la compu, no el internet. El internet se nos pega a nosotros, pero usted no. Si es B lag, es del computador. Ajá, exactamente. Si uno lo ve, si uno lo ve, es por internet. Ajá. O sea, que si tú lo ves, papi, esto es el computador. Sí, ahí se llega y ¡pum! Se pausa. Entonces el computador, no es el internet. Vale, un poquito los gráficos. Usted los quiere tener gráficos en Ultra. Sí, sí. No, yo no sé si lo tendréis ni mirado. Sí, lo puso automático y es una buena computadora. ¡Ey, ey! ¿Quién juega a mí ese? ¿Qué le pasó? El Davino, que casi me manda del otro lado al semáforo. ¡Jajajaja! ¡Wish! ¡Wish! El guardián, que es el que va atrás. Manda a reparar ese aparato. Manda a reparar ese aparato. Manda a reparar ese aparato. Sí. Hay uno que tiene que... El 152 tiene el teléfono. ¿Cómo así? O la cédula. ¡Es la del otro mar! ¡Mata! ¡Aquí encima eso, eh! ¡Es la del otro mar! ¡Es la del otro! ¡Mata! ¡Se han quedado allá abajo! ¡Sí! ¡Mata! ¡Y qué más lejos! ¡Auantreño viste! Hay que practicar con los tíos, tira la puerta Mantente a la derecha Está contento porque ya sabe leer Ponerle a Tommy Harry para que entretene un rato Está ahí en Disney No, no la han visto, yo tengo el enlace ahí a la subida Ah, no la he pillado Ah, le puedo mandar el enlace Ahí hay hermana de Reti con el niño Sí, sí Y tengo el enlace de la otra que salió ahorita en Disney ¿Cuál? Una de un dragón Ah, este para acá Ahora no sé si me pasé porque iba en cambio 16 Claro que cuando miré apenas iba en 92 Ya que, ya que, ya que sea lo que Dios quiera Chachos, ¿se han pillado como está de Perú? Nada Ajá, esto está feo Por la muerte del pelado ese aquí en Colombia Están matando venezolanos a la lado Qué miedo cómo está eso Nos están picando todo en Teviva Marica no hables de esa vaina aquí porque es que me bloquean el... No, es verdad que estamos en el... Cuando están en transmisión no puedo hablar de esa vaina porque bloquean las transmisiones Si, si, ajá Nada de política y nada de esa vaina Ahora me toca ponerte ahí donde tú hablas Piiiiiip Venga el peito a hablar de hundido Ah, yo no había puesto musiquita hoy, voy a poner musiquita Yo no había dicho bien Ah, la música calladilla Están callados, están callados, están apagando el radio Si, mientras no hable yo, mientras no hable David y yo, no habla nadie No, es que pueden silenciar el video, están caer a ver, me petece No, pero si van a hablar de cosas de política, ahí sí, grabe la vaina Eh, y ahorita voy concentrando para darme de sí Si, yo también Ah, marica, me están con todo crucero y ya O bajen un cambio de, bajen un cambio de, para que no revolucione tanto Es que en eso estoy, en crucero Por lo menos yo voy, yo voy en cambio 14 De ahí no me pasa más de 90, ya yo voy ahí tranquilo En qué andan ustedes, si en 10 se pasan, bajen los 9 que no pasa de 90 Ah, yo voy en 10 y 6 Ah, como te digo Esta es la adrenalina Por eso es que voy viendo El tal gómez Miguel Ángel y la rotica que nos hicimos ayer en, en, en American, ¿qué? Buenas Buenas a tronchitas, ¿sí o qué? Eh, buena Ahí la cogimos duro Guau, guau Todo áspera Que locura, está buena para hacer una carrerita ahí con pilot Uy, sí, cierto Un rally, un rally Un rally ahí, dale Eh Vieron eso nuevo del truque Ah, sí, que van a meter unos carros Sí, unos carros nuevos ahí Sí Áspero Hola, que sean buenos Ah, pues si pusieron esa furgoneta que estaba ahí, con la ahí no Sí, está pasada Ay, que metieran carros, motos Así de llamada, elegante Que metan un Lamborghini No, pero así como fuera no flying Que hay carros por ahí también Que no vean No, porque entonces la excusa es que te estrellé y porque vi un carro ¿Viste? ¿Qué busas también van a meter en el lado? Yo, yo me hago la pregunta ¿Van a hacer la... Le van a hacer la pelea al CCC? Yo me hago la pregunta es si CCC En su servidor cuando sea online Va a permitir eso Que haya carros como en el offline Ya Ah, porque es chévere de pronto Tú encontraste el carrito pequeño Que tú paras Esa es una buena pregunta La cuestión es si eso va a producir también lag El problema es que eso produce más lag, exactamente ¿Y cuándo es el lanzamiento del MP? No sé, no sé Es que el MP se va a perder cuando lo hagan cobrar Ahí se van a perder bastantes usuarios No, no creo Ah, yo no creo que eso cobre No, no, por favor Eso ellos tienen sus colaboradores No, 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 no Sí, claro Sí, exactamente Exactamente O sea, ellos van a cobrar Ellos tienen sus colaboradores Uy, Miguel, ¿qué pasó? No, yo voy Le dio un lagazo Le dio un lagazo, Miguel No, no, no se me sacaron ¿Se kickearon? Es que le di un lag grande y ahí se compregaron Lo esperamos en Berna, lo esperamos en Berna Quieres decir? Si es que ellos cobran, van a perder bastante porque se están cagando la propia tumba Pues si, porque CCC no cobraría porque ya uno compra el juego Ajá, porque exactamente, es déficit de juego Pero mire que ellos no van a perder, no tengan cuenta, si juego es gratis No van a perder nada No van a ganar Si ellos no cobran y meten así buses y cartas y todo eso, más bien están ganando puntos Pero es que ya empiezan a cobrar premium, a mí me van a preocupar que las han acabado Claro, es que ya cobrar la gente se pucha para atrás Si exactamente, búscalo gratis Por ejemplo, yo no pagaría ¿Quién pagaría? Yo tampoco No, pues ni yo Cuesta obtener los DLCs y uno va a pagar eso Es complicado, es complicado, por eso uno va a pagar porque... No, pero... Es que uno pone todo, uno pone todo porque yo no pongo nada más en la plataforma eso Pero uno no tiene que poner juego, uno tiene que poner DLC, uno tiene que poner todo Y que la autística va a estar sacando nuevos DLCs, porque obviamente uno quiere invertir en él Esa es la otra Pero yo veo una cosa, ellos les toca también trabajar, estar pendientes, miren que uno manda a una persona que la castiguen, ya tienen que mirar videos, cuanta gente hay ahí metida Pero es que ellos tienen sus colaboradores Por eso tienen colaboradores que lo hacen porque les gusta, o sea, por eso ellos hacen su convocatoria de colaboradores Tú no te metes buscando un sueldo Tú no te metes buscando un sueldo Y hay gente que aporta billetes, hay gente que sí aporta Porque es que tú puedes colaborar si quieres, ya Claro, y a ellos les pagan Y hay gente que sí lo hace Y a ellos les pagan las empresas Por la publicidad de los carros Exactamente Exacto, es que ese es el negocio Promocionar los vehículos Y no es poquito, es mucho plazo Mira tú que lo que yo les decía ese día Que yo estuve viendo que que Goodyear hizo un evento de una carrera en Italia con Mpn, o sea, tú crees que Goodyear no aflojó el billete para que, para que, para que, para promocionar esa esa carrera Ajá Sí Sí, Movit de acá hizo una que el que estuvo ahí con por eso fue alerta y Movit de el Benzol como no pudieron hacerlo el torneo de los camioneros lo hicieron visual Ay no viste Porque eso, ellos ganan, ellos ganan No, y también con de entrada a la página está de entrada a la página Claro está generando y está conectado también porque esto me imagino que se conecta al servidor de ellos ¿Guardia por qué quedó atrás? Es lo que maneja con ratón No, y es que pide hacer una parada por que acá venía que una cosa es que me toca parar ¿Por qué? ¿Por qué se quedó? Estoy pendiente de acá una cosa que estoy haciendo es que me toca parar un momentico y lo voy a la retomar pero esa empresa que ustedes dicen CCC, es que es cierto? Es el CCC ese 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 es la goña de juego ajá ese es el desarrollador esa es la goña de juego ellos ganan por la venta de DLC y la venta de juego y mira, yo te voy a decir algo CCC no paga no le paga a ninguna empresa de los camiones para mostrarlo ellos le pagan a ellos para que lo muestran y aparte ellos tienen otros juegos ah si claro y estamos digamos con esta web que salió nos sacó un tratado con alguien para una empresa para sacarle el juego y y sacarla con pompos por decirlo así claro claro y ahí vos con billetes y ahorita y ahorita que todo el mundo está esperando la actualización es que salga la otra para probarla y jugar ellos van a tener tu ganancia si porque es que ellos o sea eh Volvo Scania Kengor ellos le pagan a CCC para que ellos promocionen la mula promocionen ajá no y no es poquito hay millones y tras de eso te venden el juego eh todo es como la televisión que la televisión gana si no está viendo el canal esa 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 como gana para ganarlo es que ellos no tienen impresión de perca llegamos a ver nada a quien esperamos a mi? cuantos que metros tiene? 7.97 no esperes hasta el 40 y lo vamos a esperar ahí por el garaje eso es como en la película uno cree que la película coca cola yo creía pues que por lo menos cuando salía en una película coca cola que la película le pagaba coca cola no es al revés coca cola paga la película la coca cola le paga al productor de la película para que salga la coca cola ahí no lo vayamos no lo vayamos tan largo con esta película de rapido y furioso con este man de del por esto eh que sale con la con la corona con la corona con la corona no hay nada mejor que una corona exacto mira que de esos que me quiquearon quedo los fps de 240 gira a la derecha dan chicanero joda ah te sirvió juega que te quiquea si jajaja y el pin esta 170 esta bien porque este pin normal aquí en Evo ajajaja 230 esta bueno milagro osea yo leyendo yo pensé que era al revés y yo que día leyendo Baila de Mercadeo me di cuenta de eso que es que las grandes empresas promocionan sus productos así ellos le pagan a la película para que la película saque y saque ese producto esa estrategia la empezaron a sacar desde el mes de 180 mas o menos y precisamente la sacaron cuando fue la David vamos a frenar porque vamos a esperar vamos a esperar a Miguel Angel listo vale 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 no te digo yo pues te dije que íbamos a frenar aquí vamos a esperar marica oiga oiga dale Wreck Wreck no lo voy a decir porque después me me reportan a mi ah si no hombre no lo dice en la radio no es problema noo que aquel día le dije eso a David en la en el facebook y me bloquearon la cuenta un poco hoy día para comentar mal de ayer no se acuerda super T ajá tan grosero llevo 2 de por ciento de daño en el trailer David las dos veces que me ha pegado como como y como tiene lo tiene nos tiene a todos callados entonces no escucha y se hace el huevo si se hace no le di en la radio y me dijo ok ok pa para frenar necesitaba ayuda esta es la que te cae esta es la que te cae si no veo los puntos veo todas las letras pero no veo los puntos ah ya pues bien ya llegaste si vamos dándole vamos dándole vamos dándole dale 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 de father agby soy yo así em des 2 en Continúe a la derecha y vuelva a salir a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha Salga a la derecha No, verdaderamente meterle carros diferentes, todo lo que caiga, que cada uno maneja lo suyo, era chevere De pronto si hay unos camiones más pequeños sería chevere Es que no pueden perder la esencia del fuego, que es los camiones Por eso que metieran solo camiones de camiones, camiones, no de camiones pequeños y de pronto unos buses puede ser también Ay, foto, 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 foto ¿Quién es de Bobcon? Daire ¿David? Sí Ahi ya se fue voy a bajar la velocidad para preguntarnos bueno se supone que ahí no debe estar escuchando por el disco f por david f super f super f gabriel y en mayúscula oye qué cantidad de gente el hielo ahora la suba discos para verla no se preocupe y continúe recto Y ahí se queda más callado David. Toda la ruta tiene que hacer su guñalada. Claro, si él es el rey del guñuelo, eso no da nadie lo del cuerpo. Ya se está acostumbrado, ya se está acostumbrado. Si creo que ya está conviviendo. ¿Sabes qué camión? Me gustaría que me tienes ya, pero en el juego. Un Ford. Un Ford. Estos son bonitos. Que metan una Cherry. Un Tesla eléctrico. De carros chiquitos. De China, dos camioncitos. No, esos salen mal los dos carros chinos. No es nada que traigan coronavirus. Todos los volcados pasaría. Los siguientes. Yo no lo sé, hombre. ¿Qué dicen? Bueno, bueno, bueno. ¿Distance, distancia de quien atrase? Se mantenga ahí, ahí, ahí. ¡Buenas! Me sacaron, me sacaron. Otra vez. Ah, tu problema ahí también, Paco. Él, se lo está jodiendo. Es que acá hay unos aguaceros tan buenos. Jimmy, si me va a pasar. Acá para la tierra me está lloviendo por el sol. Dale, Jimmy, si me va a pasar. Al CL, a CL, que voy con velocidad crucer y solte frenarme solo. Ok. Yo le estoy dando a la distancia. Voy a dar 90 al crucer. Yo voy a 96, por eso el problema. Pero ahorita ya me puse el 90 crucero. Yo no puse el ante 17 crucero. No, yo 90 porque es una bajada. Se le suba. Se le suba 100, si. Baja. Baja, vale. 95 crucero para que si te baja, te baja hasta 97, 98. Una bajada muy prolongada. Bueno. Estoy pasando por encima del puente. Vamos a tener 95 crucero. Buena ruta, buena ruta compañero. Safe travel, safe travel. Esiamente fa, numero cinco centianos. Gente tan grosera que ni le responden a uno. A uno vare en el canal de uno, uno, dos, porque... No, no, yo le... un saludo a mis seguidores en youtube david jimmy y gabriel seguidores fieles y la gente hoy la gente no se quiere ganar los juegos y la gente quiere que uno se lo regale y no quieren ni siquiera seguir la 1 suscríbete y activa la campanita y dale like comenta reacciona comparte y ganas de un georoth track simulator 2 y un american truth simulator y disfrutan junto con nosotros gamers co gamers co va a servir para la publicidad nosotros si mano quien llego quien se fue quien se fue llego David Fran pero Fran y Fran donde estas si ya vamos llegando convoy por debajo con voy por debajo eh aquel dijo de aguacero y se viene el aguacero papá ah se le huele internet a barrio no se si ok ok viene saliendo con voy ay se estan por encima de los puentes recomputando ah ay me meti por donde no era por esta ah y me pasé bastante había que salir a la derecha y yo me pasé por el medio no 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 yo voy a salir por ahí mismo ah no para ver no había que salir a la derecha me pasé si 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 me salió recomputando si 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 y se subió el más el kilometraje claro cuanto se le subió la tengo de 610 220 bueno que yo no bueno que estoy solo no 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 y mira que la cosa aparece parece como era normal por donde tenia que no meterse mentira tu tambien te pasaste miguel si estoy echando reversa ahi ah pero tu echaste reversa estoy echando reversa creo que me voy a dar la vuelta me voy a dar la vuelta aquí creo voy a ver si logro dar ah ya ya dale a 60 y viene el convoy que no es lo mismo bueno entonces no le esperamos mas adelante es el de la mitad cierto es el de la mitad yo me fui por el de en medio si ya quedo a 552 oh que me hizo tiro jajaja jaja ni aca en el peaje logre logre pasar es de bajarle porque aqui no hay de donde estacionar si no es que voy a bajarle viene uno enfrente voy a bajarle a 50 ok ya lo vi dos vienen dos soy trouble buena ruta buena ruta es para el lado del rio cierto? hey delen porque yo creo que a mi no me logra yo no logro devolverme creo voy a ver voy a ver a donde me mande a ver si nos reunimos nuevamente esperen bye bye pero no paren no paren porque yo creo que no no yo voy a seguir derecho ya ok vayamos a buscar una nueva otra vez pero es que ya me habia pasado bastante ya te digo por donde estoy esperando buenas me escuchan en el discord? señoras pero voy bajito ve la primer vez que no me paso aqui jajaja ah delen delen mira nos encontramos mas arriba de donde esta el segundo punto por ahi voy a salir mas adelante delen delen que les iba a decir? no la la reunión era como para decir que las rutas asi con todas las demás empresas se va a hacer es una cada 15 veces entonces por ese lado me parece genial vengamos juegos y cuando nos toca a nosotros no todavia no tienen ese cronograma lo van a empezar a hacer cada 15 dias va a ser un dia ATS a los 15 dias ETS a los 15 dias ATS va a ser asi tienen pensado de que haya un skin general pues para cuando se salgan todos juntos ahi me dijeron mas o menos los colores y pues no me parece tan frio entre rojo osea la combinacion de rojo y negro y un tornasol ahi si tocaria esperar que nos manden la foto para ver como como es torna que? empresa anfitriona si tenga su skin de la empresa si me hago entender? entonces digamos hoy hicimos la ruta nosotros tenemos nuestro skin con el que siempre andamos en el convoy el otro uniforme es como invitados después cuando estemos como invitados ahi si todos con el mismo skin osea nosotros seriamos los predecores y aquello seriamos los amigos si algo asi que mas esta que mas decían? que obviamente se requeriria pues de carros pilot que si vemos que hay necesidad de apoyo con pilot pero toca avisarles pues para que pues para tener los carros pilots debido a que hay gente creo que es de Chile y creo que hay alguien de Argentina los convoy serian 9 de la noche hora colombiana muy 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 tarde para mi pero continuación continúe a la derecha porque hay gente que si lo hacemos a las 8 para ellos serian las 5 de la tarde y que a esa hora pues todavía estan trabajando yo les dije eso yo tambien les dije venga tambien tengan en cuenta de que no hagan rutas muy largas porque cuando hay una caravana tan grande y la ruta es muy larga eso se presta para eso David son de donde lo que dice que son gira a la izquierda lo que tu dices son de donde lo que es que no estoy seguro creo que era de Chile porque con Chile son 3 horas de diferencia pero es que por lo mismo si nosotros lo hacemos a las 8 ellos son las 11 de la noche si pero no me acuerdo de donde fue que me dijeron que eran como 3 horas antes es que hay de todo lado ahí metidos yo eso lo miro tambien porque lo de las 9 de la noche si no me gusto mucho Argentina nos lleva a nosotros pero ellos nos llevan a nosotros osea si ellos la hacen a las 8 de ellos allá nosotros estaríamos entrando a las 6 de la tarde de aquí no nosotros les llevamos a ellos no Argentina nos lleva a nosotros no 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 todos los que estan por debajo de nosotros nosotros les llevamos las horas pero ellos creo que estan en esa arriba no recuerdo ellos nos llevan a nosotros 2 horas de mas cuando nosotros tenemos las 8 ellos llevan las 10 hey pero los que me estan diciendo llevan 3 horas menos que nosotros pero no recuerdo de donde son por lo mismo que tendrían a no haber donde que de Hawái ah no se si porque México nos lleva creo que una hora apenas una hora o dos horas una hora no mas por lo mismo y México que es lo que esta mas abierto donde Hawái ah pues por eso toca esperar que manden bien y que se confirme bien lo de la hora pero México y yo a la misma hora que Cacosarric eso nos llevan una hora a nosotros lo mismo una hora exactamente bueno independientemente de eso hay que mirar porque no no es que es ahora muy tarde independientemente de todo parece que David fue un vuelo órico este como se llama ah si es que estaba precisamente yo hablando y preguntándoles si me agarro esa curva y no alcance a frenar y tomé su volcada ¿Tomaron la foto? si obvio Bobis ah listo ya llegaron ahí a la a este otro punto ah yo si si ya llevo llegando ya creo pues no se toca mirar yo le voy a decir a Jonathan que consideren lo del horario porque no a las 9 de la noche para nosotros ya es muy tarde si no es igual para nosotros aquí y es que por lo menos mira o sea para nosotros las 9 de la noche es tarde para los de Argentina son las 9 las 11 de la noche es mucho más tarde todavía esa gente no duerme por lo otro es que ese es como yo que hablan entre viernes es un sábado un domingo es que yo les dije yo les aguantaría a las 9 de la noche si fuera lunes digo viernes porque el sábado pues no viernes porque el sábado pues normalmente hay muchos que no trabajan hay alguien él fue uno de los que creo que es el que dice que por favor más tarde él dice no pero nosotros aquí si trabajamos los sábados y ya uy hay que coordinar varios países para un combo y es algo complicadito por el año si estoy yo creo que es de Dios pero es que mira aquí yo a esa hora no podría la verdad no pues si todos tiran para su lado casi casi me llevo un carro de frente por estar hablando por lo mismo tú tú a las 9 allá en tu país son que las 8 ajá igual a mí a las 8 ya me va flojera oye a tu ahora te duermes oye a las 8 ya no puedo a la hora ya no podría yo ¿y por qué? estamos frenando 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 no dirás que hora es la hora no dirás que hora es la hora a que hora tiene nada no no quiso nada nosotros le llevamos una hora a ellos nosotros le llevamos una hora a ellos una hora porque nosotros tenemos a las 8 acá oye a las 8 y 43 le llevamos una hora pero igual aquí digamos en mi país a las 8 mucha gente no que pereza que le cambiaron unas físicas a esto yo tengo de costumbre se resbala con nada yo tengo de costumbre se resbala con nada a esta hora ¿tú suenas a las 8? si yo sueno a las 6 yo sueno a las 6 yo sueno a las 6 de la tarde yo a las 6 también 6 y media como muy tarde 6 y media y si ya no suena a esta hora sueno a las 10 ahora yo ya cenaría para el otro día ¿cuánto le faltan? 3.35 espérenme porque ya salí aquí el cruzón de nuevo para encontrar con ustedes aquí sí con Jimmy ¿no? y me faltan 4.15 gira a la izquierda casi me voy de frente con otro camión parce nooo es que como me está lloviendo me está patinando quítale la lluvia dale un poquito yo creo que lo tiene el máximo ¿cierto? hay que observar no porque si fuera el máximo no se me quitaría la lluvia yo la tengo en el medio pero llueve intenso yo lo tengo en el medio y está tremendo agua cero si ahora que estamos para allá abajo para Italia no marica que agua cero tú no viste que llueva con las luces altas puestas bueno ya voy llegando al segundo punto y no lo veo no estamos más adelante del segundo punto ahí puse el freno de mano y casi no frena no marica procure arreglarle las pastillas esa vaina y me toca mandarle cambio las pastillas ojalá que el man no me vaya a report igual no hubo choque pero el man me puede estar reportando pero no hubo choque y yo le dije eso póngale unas aspirinas si claro una aspirina estoy ya muy lejos ya por el segundo punto ¿y tu cuánto te falta Miguel? 312 imagínate yo estoy en 388 343 358 le estoy diciendo que frenen que frenen porque voy de ultimo no es que yo me metí no es que yo me metí porque no era no es que yo me metí no es que yo me metí y derecho si derecho allá en la allá que cruzar me pasé a ir a voy aquí al lado por el río voy por el río si no hay colisión no lo banean a uno ¿cierto? si si porque mira que lo que yo baneé y reporté ellos no me chocaron pero yo lo yo lo abusé por conducción imprudente ah no si es que lo mismo le dejó dos que nos tirara el carro porque es que parecía o sea dio la impresión de como si yo le hubiera mandado el camionel man encima pero fue que me patinó me tocó mandarla para el otro lado y tirarme hacia unos troncos que habían tirados ahí no pues si tiene video usted lo puede apelar usted puede poner video estoy llegando aquí al tren aquí tengo uno bueno está el que está acá háganle háganle yo los al canto si tengo que ir a hacer algo lleve el papel déjeme pasar déjeme pasar déjeme pasar déjeme pasar gracias gracias por el follow gracias por el follow mi gente gracias Miguel Ángel cuándo le falta? 310 lo mismo? ah no tengo que parar ah si para 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 nos faltan 330 aprovecharemos un poco de conducción arias por el sur el sal Hoy estoy manejando como si no supiera Volviendo a mis tiempos de las puñuelas Allá viene su parte Nadie se ha pasado Yo no sé, yo creo que no Dele, dele Miguel, dele Que yo cuando salimos de Verna me pase, estaba en 95 y cambio 16 pero no creo que me haya pasado No, no, no no, no, falta ver la prenda esto con un lentejo al frente aquí estoy chilepito, chilepito qué pena arranque, se llanían con velocidad claro aquí estoy en medio Buñuelo esto me patina mucho, ya me tiene fastidiado ahora me fui para el otro lado es lo bacano, es lo bacano sacale cambios y ella se pega otra vez al suelo o medio frena y acelera de una para que ella se pegue al suelo eso es de estresa el piloto el piloto está estresado claro, si el piloto está estresado, eso es para el motor lo que pasa es que el piloto dijo, no quiero ser el rey del buñuelo pero estoy cerca otra vez ahora, ahora hacía rato no me he volcado esta baja me huele a que es peligrosa ya le baje tengo miedo ¿quienes detrás de mi? esta distancia Miguel, Miguel, como raro Miguel que se le pega me lo quiere recortar Miguel le quiere sacar cría si, si papá, me lo quiere recortar empezó a llover esté preparado para girar de izquierda yo lo pongo a 45 es que tengo muy lentejo para andar yo fui a 84 gira a la izquierda ¿ya me sacaron algún defiende ventaja? yo creo que sí exactamente lo sigo vea, si ve como me patina esta vaina vea vamos a ir quiera la puerta por la puerta por la puerta por la puerta por la puerta hay mucha calor si seguimos derecho salimos a colonia yo no sé si yo creo que sí si o qué si vamos a derecho por dónde por dónde para ir allá por colonia por colonia para descubrir este pedacito que no lo hemos descubierto antes me hermoso me hermoso 10 km pero acuérdese que los dos puntos hay como dos puntos aquí marcados no, y colonia yo prácticamente todo lo tengo descubierto porque ahí tengo el garaje principal no, tan chicanero y eso es lo malo que tener plata yo tengo todos los garajes yo los tenía pero los vendí para darme el gusto de volverlos a comprar ojo ojo que tengo lag ojo que tengo lag el mundo de gente que hay aquí en colonia hay que llegamos a Duisburgo que mundo de gente hay aquí en colonia ay me pasé el primero de punto o de velocidad gira a la derecha de todo casi en todo creo que al frente de nosotros ven un poco yo por eso cuando me quedo ya no me afano ya no me afano vealo otra vez pero si que le gusta patinar a este hijo de madre me va a tocar quitarle la lluvia me va a tocar quitarle la lluvia yo lloviendo aquí me falta algo superar este amigo oye acá hay un convoy clac clac eh si ojo suave porque llevo lag y hay un convoy adelante venga yo me abrigo porque no se también que me de lag continúe a la izquierda y vuelva a girar a la izquierda gira a la izquierda y 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 Te voy a poner las luces altas, está lloviendo mucho. ¿Dónde es que no hay coalición? ¿En Duisburgo? Sí, en Duisburgo. Por Colonia entrando a la ciudad y agarrando para arriba, por bajo la gasolinera. Normal, normal. Si no que pasamos juez derecho. Ok. Porque tengo el punto número 3 arriba, entonces tengo que despederme. Yo estoy parando por un punto. Si, yo no voy a mover. Suelte lo que creyeron ahí. Lo único que entendí fue el Monster ese. Ojalá es Ollis. Ollis, Ollis. Aquí hay un mundo de Entra Candy en Duisburgo. Aguantateee. Suave, suave, que llevo... Relax. Sí. Ella es mi amiga. Sí, la guiaron de uno. Jajajajaja. Hay que sacarlo. Hay gente que están sacando acá de... Esté preparado para girar a la derecha. Ok, viene un camionada de A. Super 3. ¿Dónde? Sí. El de la esquina a la derecha. El de la esquina a la derecha. El de la esquina a la derecha. Ajá. No veo nada. Ahí acabó el nombre. Pero esto aquí no hay colisión, creo. No. Sí, no. Sí, no. No, pero esto no es Duisburgo. Esto es Dusenford. Ah, que no me he llegado a Duisburgo. No, no. No, no me he llegado a Duisburgo. No, no. Sí, no me he llegado a Duisburgo. No, no. No, no. No he pasado de 90. No, no. Este convoy que está acá. Ah, ya. Están como cuatro puertas. Tenían señas asustadas. Eh, que no lo arreglo Oh, que viene el camión, no está parado, no sé, no está parado Acabo de salir Queda ahí donde vamos a decir que es Va a seguir agregado Hay una reunión de seguros todavía Ahora sí llegamos a Dupur, ahora sí, ahora sí Gira a la derecha Este camión Uy, qué cantidad de gente Regula Oh, qué leí, no hay que doblar Esa no fueron los NPCs Veinte personas Me dio un lab bárbaro Eh, se quedó en el bajo el puente Continúa a la izquierda Y vuelva a girar a la izquierda Pero ya me dijo sorry, yo le dije ok Pero hay colisión, no han bajado nada, oh Gira a la izquierda Agrega ahí que ese es verde Vale, pero le dan a subir Vale, pero le dan a subir Uy, veintiún personas No hay nada No hay nada No hay nada Se llama RLC USA Hay un, ojo que hay un administrador Ojo, ojo, paren Aquí en el semáforo No se peguen No vayan a pegar Porque hay un administrador ¿Cuál es administrador? ¿Cómo sabe? Sí Porque dice ADM y un carro pequeño No, no, no es por eso Si no que Aquí en este pedacito es donde banean a Sí Donde han baneado a este a A Calé A Calé A Calé Yo creo que a Calé uno le dice ¿Qué? Con voy a NTS no, gracias El rey del baneo Banejito 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 Mr. Ban Este es el punto de baneo En este sitio Sí, en esta esquina Pero... Aquí hay un montón Pero no se ven Cierto Es un camión pasando por la izquierda Pilas Camión pasando por la izquierda Acelero Voy a acelerar No le dele espacio Acelere, acelere Súper T Si voy así Voy acelerando Ojalá y me cierre Ojalá y me cierre Ojalá y me cierre de una Lo llevo grabando Entró bien, entró bien Se va a salir Ya está bien Porque viene en carro Viene en carro al frente Oh, camión de frente Un piloto Un piloto Ya viene otro de frente Uy, Miguel, ¿qué pasó? Hola ¿Qué lag? ¿Lag? Estoy normal Pero si usted tiene el computador de la NASA No, no, pero si Si él no Si él no lo vio Es internet No, 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 no Si él no lo vio Vaya recto No, mi Yo estoy aquí normal Es internet Es internet ¿Sí? Si tú no lo viste Es internet No, yo estoy aquí normal Y tengo bastante Y yo estoy aquí Taaah No, no No, Freddy, este podemos la está dando Pero yo le paso la factura del taller todavía Yo creo que ya pasamos la parte 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 Tua que hasta él le pegó con todas las ganas del mundo Yo creo que ya pasamos lo feo Lo feo de la parte ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en ese caso? Camila, está en el frente mío, que había un accidente, de pronto, yo pegué un frenazo y el detrás me pegó a mí, y el de atrás me reporta qué pasa en ese caso. Nada, nada, porque ellos miran y se dan cuenta que hubo un accidente. Y se está frenando normal. Exactamente, ellos miran el contexto del accidente. Ojo, camión de frente, ojo. Ojo, este, David, ¿qué pasa en el cuido? Yo voy en cambio a dos, pero, anda un carro y nos dice no colisionar, porque es fácil. Debe ser que ya la quitaron lo de la no colisión. Pero es que la no colisión creo que es dentro de la ciudad, nada más. Sí. Saludos. Saludos. Y no me dejó de llover. A mí me está lloviendo. A mí me está lloviendo. A mí me está lloviendo. Chévere, chévere. ¿A dónde? Yo no lo veo. Vaya, lo vi. Bueno, yo termino acá sin foto ni nada. Tengo que arrancar para la tienda. Sí. Diga que la mujer me pega, si no se va a oír de una. No, no puedo, porque ayer hubo un problema. Ay, como están robando ahora, Manu. Sí. Te dejo el cuirazo. Un detallito, que un man estaba pendiente ayer para la jugada y no pudo. Y ahí está sentado otra vez. A ver, lo estoy mirando en la cámara. No, ya yo me hubiese ido. Ya yo me hubiese ido. Ya yo me hubiese ido. Yo no hubiese esperado. Usted también. No, yo lo estoy viendo acá. No, marica, pero de aquí es que usted quiere ir. No, está tomando ayer. Es que es que él está estudiando cómo hacer la jugada. Por eso. Eso es lo que está haciendo. Yo me pego para allá. Hay que al tengo que decirlo. No, no, no. Aquí... Oh, tiene camión de la O, Super 3. Sí, ya lo pillé. Aquí un muchacho siempre y últimamente era el único que se estaba metiendo a robar en las casas. Llegaron a agarrar un hilo y alguna pegada. Que se quedó sangrando. Bueno, la gente hace justicia por sus manos. Pero lo bueno de todo es que salió sangrando. No salió en caja. Ah, lo otro toca... Seguro. Continúa a la derecha y vuelve a salir a la derecha. Es que... Bueno, no se da allá. En Colombia. Salga a la derecha. Pero aquí agarran. La ley agarra a alguien. Algún ladrón. Hola, hola. Hola, hola. Sí, 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 sí. Yo estoy guardando su sitio. Mira la derecha. Pero es que está jugando. Y la gente... Hay un pedacito ahí que es más loco. Mira que a Super 3Ladio. A mí también me dio. Oye, Pillao. Oye, Pillao está bonito. Eee, remolque. Continúa a la derecha. Y mira a la derecha. Es que me toca mirar la cámara y mirar para allá. Estoy más pendiente. Ina a la derecha. Es que si pasa algo, usted mientras llega, baila, yo ya me hubiera ido tan bien. Queda al frente. Queda al frente en la casa. Ah, bueno. Ahí sí no ganó, ahí sí no ganó. Sí. No, no he dicho nada. No, no he dicho nada. Yo tampoco, yo tampoco he dicho nada. Pues llega el alman, venga, venga, está aburrido, venga, me parquea el camión. Venga para que vea como lo meto, mamá, que es día. No, ya se llenó la tienda, es más fácil que se llene porque hay bastante gente. Lo que necesito. Ahora sí se toma la foto. No, 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 no. Pongo ahí y salgo de una. ¿Quién entregó ya? Qué idea. No, pero May estaba en América. No, yo fui que entregue ya. Ah, ok. Sí, Giovanni. Real. No, me paga, no paga. No, me peguen, no me peguen. Ya lo esquive, por fin lo esquive. Ya, por fin. A la derecha. Me dio ese rebolic que paga por acá. Ah, Dios. Uy, qué cantidad otra vez. Oiga Señor... ¡Respete! ¡Hágale, hágale, pase! ¡Hágale, hágale, hágale! Como que va camión para allá ahora Esté preparado para girar a la izquierda Gira a la izquierda Gira a la izquierda Has llegado a tu destino Su guía de ruta ya está terminada Mira que a mí se iba a meter ¿Te pillo? Sí Pero nosotros llevamos la vía Nosotros llevamos la vía porque tenemos el semáforo Correcto Me llevé todos esos palos, mira Ahí llegó la vía de carro Miren para acá Cámara 2 Sí, es que está llegando este carro A este lado Ahí fueron como 7 No... Ok... Los chicos los dejo A ver mañana A ver mañana ¡Hora de conducir! ¡Excelente! Le contó tres kilómetros al que acabó de entregar, solo tres. ¿Usted cambió de trailer? No señor, escóyate como tú me dijiste. Solo le contó tres. Al que acabó de entregar le contó 1.251. Y a mí en modo carrera, me imagino. Entonces... Cuidarla para su madre apena. Vamos a ver cuánto me cuenta a mí porque... A mí también me toma el pelo. Sí, modo carrera Jimmy. APG 3. ¿Ese salió? Miguel. Miguel. Ehhh... Miguel. Ah, sí. A mí me sumó tres viste. Eso es por el trailer ese que cogimos. A Miguel le sumó tres también. Había que coger el trailer que uno lleva. Yo llevo crones. Yo llevo crones y ellos tienen... Ellos tienen... Ellos tienen... Y el que ponen ahí es def. Yo no llevo def. Pero a mí me puso crones. Él solito. No, a mí no. Yo por eso te iba a coger crones. Ah, ya que ya se perdió esa carga. Vea, a mí no llegó la notificación. No, no te llegó nada. No, 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 no. No ha registrado nada todavía. No, no te lo he hecho. No, no. Tan raro... Toda mi notificación no ha llegado. A mí ni me la contabilizó Porque me estoy viendo en la página Y tampoco Un kilómetro carrera, profe Aparece un kilómetro Pero la primera Ah, sí, sí, estoy viendo Aquí sí ya me aparece aceite de motor 2, 215 Mi horno no 3 kilómetros me la tomó Y a mí sí me salió Chrome Yo por eso la cojo en off-line O sea, entro online Guardo, salgo el juego La cojo y vuelvo y entro Yo lo único que hago online Es el Prozmod Porque a fuerza hay que hacerlo Y ahí yo todo la hago off-line Todo, todo, todo No importa que no sumen Que no le paguen a uno Lo importante es sumar Porque igual si miran beneficio Me dice Ser y todo Estadísticas carrera Bueno Pero no es que las otras Yo las tomé en línea Mientras estuve haciendo Ese recorrido Igual yo Digamos Cuando Busqué usar el virtual Y tengo el juego abierto El virtual siempre me tiene error Pues me tengo que salir del juego Para usar el virtual No sé por qué A mí también Siempre me tiene un error Hasta con el auto guardado Y el guardado Me tiene el juego Cuando está cargando Cuando está cargando Sí Entonces yo lo que hago mejor Llego a la empresa Parqueo Me salgo Abro el virtual Algo todo Y vuelvo a entrar Así hago yo Así estoy haciendo yo Porque a mí me da error Cuando cargo así Cuando el juego abierto Bueno Eso haré mañana Qué rabia Y la primera también Me sumó un kilómetro también No No Si queremos Que las otras Estemos agarrando de empresa Porque Si vamos a estar así Las otras que yo hice Yo las tomé Online Y sin cerrar el juego Y me las contó Es que yo no puedo Cogerlas así Jimmy Porque a mí El 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 No me deja Coger carga Yo por eso Las estoy tomando Con Con el virtual Quien es el que tiene La luz Se va a apagar Que la prenda Se ve oscuro Ese camión Ah Un sapo Ah bueno Si ese es uno Que quiere salir La foca Pues bueno Tomemosle la foto Que se hace Bueno Bueno Buenas noches Compañero Ya tomé la foto Buenas noches Buenas noches Y a la compañera Que nos También Buenas noches Que pase Buenas noches Buenas noches Ese será un cola Bueno Feliz noche Chao 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 Gracias por ver el video.